Los gobiernos estatales gozaron de un financiamiento extraordinario en tiempos de vacas gordas de Pemex, y ahí hace cuenta que se fue un resumidero de recursos, porque una opacidad total en el manejo. Pemex hasta hace poco, no sé si lo siga siendo, era una de las 10 empresas más importantes en energía en el mundo, pero era una de las empresas, casi la única junto con la Comisión Federal de Electricidad, que tenían pérdidas, todas las demás empresas, Exxon, Móvil, las chinas y demás, tenían ganancias enormes. En cambio Pemex era año con año pérdidas, pero no era la culpa de Pemex como tal, más bien era la culpa de nuestros gobernantes, de los sexenios que hemos tenido, por lo menos los últimos 4 o 5, que han estado sacándole todo a Pemex sin misericordia y diciendo, venga todas las ganancias, venga todas las ganancias para nosotros. La Secretaría de Hacienda y el Congreso también. Y el crecimiento. Entonces, ¿qué se hacía con ese dinero? Es cierto, mucho de ese dinero se destinó a los estados, que también cayó en manos de los gobernadores y ya vimos lo que ha pasado. Y luego, pero estoy hablando de la parte oscura de esos dineros que se han perdido de Pemex, que incluye los oleoductos que están saqueando en contubernio con sindicalistas. Es increíble eso, ¿eh? Si, ¿quién? ¿Qué empresario? O sea, nosotros nos preguntamos así que tenga... En el puro sentido común. Sentido común permite que se roben los ductos. Salgamos de aquí, vayamos a una tienda de conveniencia o a Soriana o Walmart y tratemos de sacar cualquier cosa sin pagar. Pues inmediatamente nos detiene, ¿no? Y además viendo las fachas de algunas gentes, olvídate el... hasta el... a la FEPAD. A ver, déjeme comentarles un caso. Un botón pequeñito aquí en la comarca lagunera, en Lerdo concretamente, que me enteré ayer que hizo una pequeña empresa. A ver, déjeme. Bueno, para que vean cuál es el sentido para mí importante. Esta empresa es una tiendita de barrio, una miscelánea, que de repente le ponen un oxo cerca y se asusta. Ah, la verdad. Se están llevando... Toda la razón del mundo. Se están llevando mis clientes, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Y entonces... En Alemania eso estaría prohibido. Un grupo de muchachos de la Universidad Lasalle, concretamente una persona, dijo voy a hacer mi tesis sobre esto. Y fue crear la responsabilidad social como una ventaja competitiva para los pequeños negocios. Interesante. Y le dijo, usted necesita la lealtad de sus colaboradores, necesitan la lealtad de sus clientes. ¿Fue con el dueño de la miscelánea? Sí, la dueña de la miscelánea. Y ¿saben qué le hizo? Le dijo, vamos a hacer un programa de tres puntos. Un programa ambiental, un programa económico y un programa social. Las tres aristas de la responsabilidad social. Fíjense, ¿no? Le hicieron un estudio previo. Los jóvenes le propusieron eso. ¿Y qué hizo? Esta pequeña miscelánea creó un centro de acopio de cartón, vidrio y demás. Porque ellos además generan eso. Y los vecinos le llevan el cartón y demás. Puso, en la cuestión económica, puso unos estantes donde los que hacen jabón, moños, personas que hacen ahí en sus casas, aquí los pueden vender en esa miscelánea. ¿No? Generando... Un ganar-ganar. Un compromiso social. Y luego, además, tienen enfrente una iglesia donde les pidieron el salón e invitaron a un nutriólogo para que las señoras pudieran hacer mejor sus alimentos. ¿No? Y entonces estaba cumpliendo eso. ¿Te imaginas la lealtad que ganó con sus clientes? No, pero qué bárbaro. Oye, y debo decirte, por ejemplo, otro... ¿Y cómo se llama la miscelánea? ¿No sabes? Esa se las digo después. Pero, por ejemplo, es el mismo principio que te movía la lealtad de la clásica tienda, en la que te fiaban, en la que tú comprabas tus cositas y pagabas en la quincena o en la decena. Y a las que dejaste de pagar durante... Porque se iba contigo. Claro. Ahora pongan esto en el gobierno. Dime, ¿qué tanto hemos sentido a los políticos cerca de la gente? Nada. Como dicen. Al contrario. Entonces, ¿dónde está esa relación donde, digamos yo, vamos a hacerlo juntos, vamos a compartirlo? Hay un total divorcio. Claro. Y entonces son ellos y nosotros. Esta señora dice, soy yo y mi comunidad. Qué bueno. Somos juntos. Fíjate que... Eso, ¿sabes qué? Debiera ser... Es motivo de un reportaje a nivel nacional, de veras. Pero fíjate que... Me acabo de enterar en la red de empresas socialmente responsables. Vamos a hacer una presentación de esto. Porque es una manera de decirle a las pequeñas y medianas empresas que sí se puede. Pero además que... Que la responsabilidad social es negocio. Exactamente. Pero además que esto debiera replicarse en muchísimos lados. Claro. Porque esto facilita, fortalece el tejido social. Claro. Y evita que los jóvenes caigan en la delincuencia. Así es. En todo esto. Fíjate, estoy... Caos que hay. Estoy leyendo un libro. Te lo voy a... Ahorita te lo voy a enseñar. Ahí me lo van a traer ahorita. Sí, muy interesantísimo. Que además es un best-seller en España. Este... Que habla precisamente sobre las vías que debemos de seguir ante esto. Que al final del día nos damos cuenta que es un capitalismo depredante. Eh... ¿Los vemos? Por favor. Sí, sí. Rampante. Bueno. ¿A qué va? Dice parte de la tesis de este investigador, este filósofo español. Dice que tenemos que volver a lo local, trabajar en lo local y hacer comunidades pequeñas como antes, cuando eran autosuficientes, generaban sus propios productos, creaban empatía, empatía con la sociedad. Lo que hemos comentado en repetidas ocasiones, al gobierno mexicano se le olvidó el extraordinario valor social de la tiendita de la esquina de la miscelánea. En los años cincuenta y sesenta y setenta todavía, las misceláneas sirvieron de punta de lanza, sustentaron, evitaron que miles de millones de mexicanos cayeran en el hambre, permitieron a miles de mexicanos continuar sus estudios. El comercio de detalle que le llamaron. Y además, el hecho de que si no traías dinero, pues ahí me lo apunta. No, por eso te digo, te narro esa anécdota de que uno bajaba y casi siempre era español, ¿verdad? No, no, no. Eran españoles. No, 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 eran españoles, eran españoles los que estaban en las tiendas. No, no, pero yo me refiero a las misceláneas. Por eso, a las mismas, de las mismas estoy hablando, de esas tiendas de la esquina, donde tendrían la leche. No, el cachupín no era de miscelánea. Sí, lo era. No, no, no. Muchos españoles aquí se vinieron y se pusieron a poner tiendas, Mario, y pasaban años y años. No, pero el típico español comerciante no era, era de ultramarinos, no de misceláneas. No, 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 era de tienda. Y yo lo viví, yo lo viví en varias tiendas en mi infancia. Lo que era interesante era que se conocían y que el barrio estaba integrado. Y que vivía ahí, la persona que estaba enferma de sus facultades mentales, era, convivía con todo. Era el loquito del barrio. Aquel que estaba, y era, ahora no, ahora ya pusimos, ya nos separamos, ya, ¿no? Mira que Torreón Jardín estaba la famosa, la pasadita. La pasadita. La pasadita que estaba justamente a la entrada de Torreón Jardín por el Boulevard Revolución. Ahí duró añales esa tiendita. Y esa tiendita, como en miles de partes de México y de Torreón y de toda la República, permitió que la gente subsistiera. Bueno, déjame por... Y además que terminar de estudiar. Sí, déjate por este mi ejemplo. Para mí, uno de los motivos de uno de mis primeros orgullos, como ahora sí como ente social y demás, fue cuando de chamaco me abrieron mi cuenta en la tienda. Ah, mira. Sí, yo llegaba, pues oye, chamaco estudiando y todo, llegaba yo en busca del litro de leche o del pan, porque te vendían bolillos, te vendían leche, te vendían todo el dinero. Ah, no, sí, claro. Oiga, me da mil litros de leche y en la quincena le pago. Y ahí te llevaban tu cuenta religiosa. Y era parte de la cultura cívica que tú cumplieras formalmente a los quince, y llegaras y pagaras. Bueno, y... Y eso te daba más crédito. Y la pregunta obligada es, ¿y alguna vez pagaste? Bueno, ese es otro punto. Ese es otro punto. Pero bueno, pero qué interesante, ¿no? Porque es la relación, es la empatía, es la sensibilidad. Yo creo que nuestro gobierno no tuvo sensibilidad a la de este pan. Este es el libro que le señalaba. Fíjate, Edgar Morín, La vía para el futuro de la humanidad. Y habla precisamente de eso, de hacer esfuerzos pequeños, pequeños en las comunidades para tratar de enfrentar todo este maremangón de globalización y de estandarización. Que dice, tiene su lado bueno, pero también tiene su lado un tremendo malo. Es el caso de Walmart en Alemania, que no está permitido ahí en Walmart. No están permitidos este tipo de supermercados. Por ejemplo, este tipo de supermercados en pequeño tipo Oxxo son disolventes de los... Son una amenaza tremenda para el tejido social. ¿Por qué? Porque llegan a instalarse en un lugar y arrasan con las misceláneas. Con las misceláneas. Y entonces ahí se pierden empleos. Se pierde esa relación social que antes se tenía. Ahora, no es que los hayan quitado de lugares como Alemania y demás. Simplemente la política fue mantenerlos distantes. O sea, quieres operar, bueno, quieres ir a esa tienda, pues tienes que trasladarte tres o cuatro kilómetros y llegar a la tienda. Pero favorecen el pequeño negocio. ¿Sabes también dónde vi ejemplos muy claros de eso y que está con un éxito tremendo? En Austin, Texas, porque tú sabes que mi hija estudia ya. Hay mucho pequeño negocio también que fomenta, y está la política municipal de decir, consume lo que produce tu vecino. Entonces, han surgido paraderías pequeñitas. Han surgido fábricas de cerveza pequeñitas. Han surgido pequeños restaurantes pequeñitos que generan también productos diferenciados. ¿Qué también estamos haciendo? Salones de belleza, etc. ¿En dónde? Van saliendo cervezas artesanales. Aquí ha habido, mira, yo creo que nuestra comunidad está despertando. Y hay una mayor participación social en diferentes formas. Y hay muchas iniciativas que tienen otras características. Y en buena medida, el gasolinazo fue un detonante de ese despertar social. Sí, golpeó fuertemente. Una de las preguntas que nos hacemos. Ante la adversidad nos movemos, ¿no? Ah, desde luego. Ya para terminar esta conversación, mi querido Luis, sobre todo porque sé que tienes juntas ahorita, adelante. Estas manifestaciones sociales que se están dando, estas reacciones, casi siempre tenemos como única manera de manifestarnos y el día de las elecciones, cuando hay elecciones. ¿Crees que llegue a mantenerse esta indignación social y esto y repercute en el proceso electoral que tenemos ahora aquí en Coahuila? Sí, creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que este fue un golpe muy fuerte a la imagen de nuestro gobierno que de por sí venía a deteriorar. A mí me preocupa que estemos caminando hacia caudillismos y hacia populismos, de derecha, de izquierda, de los que sean, ¿no? Es decir, me preocupa que estemos caminando por ahí y que no terminemos de madurar como sociedad, que tengamos una mayor inteligencia social, que tengamos una mayor claridad de los propósitos del bien común, que a todos nos competen. Yo, eso me preocupa. Es decir, que no le ganemos al tiempo, ¿no? Pero bueno, finalmente sí creo que esto va a repercutir. Creo que una de las maneras que tenemos es de decir y de expresarnos en las urnas. Yo sí creo que necesitamos votar más. Desde luego. Necesitamos los que no votamos. O sea, me refiero a que hay muchas personas que no votan, ¿no? Y eso hace que los que tienen ya copado su mercado, su clientelismo, pues ahora lo que hay que hacer es eso. Ahora bien, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad en este 2017 y sobre todo en esta coyuntura económica y social tan difícil? Mira. Que se avecina sobre todo una vez que llegue Trump a la presidencia. Lo voy a decir en términos muy simples. Hay una austeridad que se consideraba anteriormente una virtud, un hábito de vida. Ser austeros, ser sobrios, era en contraposición a la varo, ¿eh? Sino era, en fin, una austeridad que nos hacía libres de apegos y demás. Qué interesante. Esa es la austeridad que creo que debemos de, porque es libre. Ahorita nos están imponiendo una austeridad que es violenta, es decir, fiscal, impositiva, etc. Entonces, ojalá podamos encontrar caminos de equilibrio con una austeridad que nos haga cada vez más libres, en lugar de tener una austeridad que nos oprima. Y ese es un reto que tenemos. Sí, la austeridad como principio de vida y como valor, ¿verdad? En tiempos de consumismo, en el que la llave del sistema es consume, compra, porque todo te empuja a eso. Oye, a final de cuentas, el responsable directo del despilfarro es el gobierno federal, los gobiernos, pues las autoridades. Como no administran los recursos propios, sino los ajenos, entonces es un río de dinero que no sabes ni a dónde va a parar. Pero, ¿sabes qué? Yo el principal daño que veo de todo esto, Mario, es el mensaje que se envía, que es posible hacerte multimillonario en cuestión de tres años, cuatro años, en un municipio, en un estado o en un gobierno. Y va en contra de esa cultura del trabajo, del esfuerzo, de esas generaciones que tardaron años y años en formarse, en crear un capital. Vete las residencias que tienen nuestros políticos. Yo no voy a mencionar nombres, pero los políticos más conocidos del municipio de Torreón, Coahuila. ¿Dónde están las casas de esos políticos? Están en los fraccionamientos más exclusivos y más caros. Y además, con las construcciones faraónicas que costaron decenas de millones de pesos que no los pudieron haber juntado ni en diez años de trabajo ininterrumpido. Entonces, ¿qué resultado de la corrupción? Y entonces proponen austeridad económica, solo que la paguen los demás. Claro. Exacto. Ese es el mensaje. Fíjate que acaban de dar el punto. Hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Ese es el chiste, ¿no? Caramba. Qué interesante, mi querido Luis. Pues bueno, la postura de Coparmex es esa. Ustedes ya dieron su contrapropuesta. ¿Ya han recibido alguna...? Seguimos trabajando en eso. Ya se reunió nuestro presidente de Coparmex Nacional con el secretario de Hacienda. Se está buscando reducir lo del jefe. Se están haciendo proposiciones. Hay que consensarlas, hay que profundizar. ¿En qué va a terminar todo eso? No, 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 pero no hay que ser negativo. Lo bueno es que la austeridad económica sea para todos. Ah, no, eso. Incluyendo al gobierno. Me recuerdas un chiste de Cuba, ¿no? Cuando le dicen a la casa, bueno, es que va a haber pobreza. Les tengo dos malas, dos noticias, una buena y una mala. La mala, le dice la buena, la mala. La mala es que ahora vamos a tener que apretarnos el cinturón todos. Todos. Ya vamos a dejar de comer y todo porque la cosa está muy dura. Uy, le dicen, chico, qué noticia tan mala. Y la buena, bueno, la buena es que es para todos parejo, ¿no? Pero se revieron a otras cosas. Luis Rey. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber venido. Es lo que dices que hay caca para todos. Hay abroncas, les he hecho la culpa a ellos. Hoy tenemos de fondo, tenemos de fondo aquí en el programa, hoy se nos da mucho gusto el trabajo del artista Bernardo Jiménez. Bernardo nació en Torreón en 1986, un 27 de junio, de formación autodidacta. Inició su gusto por la pintura a los 13 años en el taller de la maestra Lizzie Hansen. Cuenta con diferentes diplomados en historia del arte, cursos de pintura y un proyecto de investigación artística independiente desarrollado en España y Francia. Su obra forma parte de diferentes colecciones privadas dentro y fuera del Estado. Ha sido subastada y premiada en diferentes concursos nacionales y locales. Aquí tenemos dos obras y las presentamos el día de hoy. Entre más pienso, entre más pienso, menos pienso. Se titula este cuadro de azul. ¿De azul? Sí, de Bernardo Jiménez, un óleo sobre tela. Y bueno, está a la venta, es un cuadro que a ustedes si les gusta y les llama la atención puede hacer contacto con el artista. Y hoy lo tenemos de exhibición aquí con nosotros. Y la otra obra, no sé si estoy observando, se titula Ayer y Hoy, el compás del titán de Bernardo Jiménez, es un óleo y arena de mar sobre tela. Dos espléndidos cuadros que hoy engalanan aquí. ¿Oleo y arena? Óleo y arena, sí. De Bernardo Jiménez que hoy engalanan a Olla de Grillos. Y muchas gracias al artista y muchas gracias también a Lizzie Hansen. Y tenemos también a otra persona que nos engalana, que es nuestro querido amigo Roberto López Franco. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mario López Franco. Como siempre. Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y muy observador de los procesos sociales. ¿Cómo entiendes estas manifestaciones que se están dando, mi querido Roberto? Y sobre todo la gran pregunta que seguimos haciéndonos y con donde no encontramos una respuesta contundente. ¿Tendrán un efecto para lo que es los actos políticos estelares por excelencia de este año, que son las elecciones? Sí. ¿Y el 2018 también? Sí, yo creo que el problema que estamos viviendo en este momento es que el gobierno, la administración pública federal y las estatales no dimensionaron el efecto social que iba a tener esa decisión que tomaron, por un lado. Por otro lado, yo creo que minimizaron de una manera muy primitiva, muy raquítica, el hecho de que no se necesita un Andrés Manuel López Obrador para movilizar el país. En este caso estamos viendo una gran cantidad de líderes intermedios emergentes que están actuando de manera muy positiva y decisiva sobre esta decisión que además a mí me parece que se toma en el peor momento, en el peor escenario, en donde Enrique Peña Nieto no tiene una imagen que le permitiera en todo caso realmente salir a dar la cara para decir que nos unamos todos los mexicanos. O sea, a ver, déjame decirte, ¿quiere entonces decir que el emisor del mensaje, el quien pide la solidaridad y quien pide el apoyo y quien pide cerrar filas, no cuenta con el capital político, social, ni ético siquiera para poder hacerlo? No, no, bueno, ya lo decían ahorita, lo de la Casa Blanca, ¿verdad? Lo de los departamentos, condominios en Miami, sea o no sea cierto, todo eso minimizó la imagen de nuestro presidente. Es un ejemplo así de como cuando el papá de la casa es borracho, mujeriego, gastalón, llega y dice, mijos, vamos a tener que apretarnos todo el cinturón. Exactamente. Pero olvídense, o sea, el asunto de la Casa Blanca es pecata minuta en relación al escándalo de OHL, del robo descarado del recurso en beneficio de la empresa española. Aquí lo más importante es que yo creo que ellos nos vendieron una imagen de un país que no existía y que ahora nos están diciendo que los huevos de oro ya no se van a volver a dar. Sí, que se acabó la gallina. Y lo dice además con ese lenguaje popular que tan mal se ve en un presidente de la república y la pregunta es, ¿dónde quedaron los huevos de oro? Porque si son huevos de oro, entonces, bueno, pero los que se produjeron, ¿dónde están? Porque tienen un alto valor y entonces nos damos cuenta que no es cierto, que la refinería que se iba a hacer en Hidalgo, en Tlaxcala, no se hizo. Que había una gran cantidad de gasto corriente que no era productivo y que no generaba una infraestructura adecuada. Pero lo más importante es que ahorita el país va a empezar a vivir una serie de protestas, lo que llamamos en el ámbito de la sociología, corrientes sociales que se van a convertir en efervescencia social y yo creo que se van a dar después del 4 de febrero, ¿no? No ha habido una sola manifestación, una sola manifestación desde comienzos de año que se haya dado en cualquier parte del país que no haya tenido como referencia el gasolinazo. Oye, a ver, pero déjenme hacerles un comentario que a mí me llama particularmente la atención. ¿Por qué estas manifestaciones se han dejado sentir con tanta presencia, fuerza y virulencia en otras partes del país y no en la comarca lagunera en particular? Sí ha habido manifestaciones como esta que estamos viendo de sectores muy afectados directamente, como es el sector camionero, el sector del transporte. Pero salvo Saltillo, que tengo entendido, sí ha habido manifestaciones muy claras y contundentes. Aquí también. En la comarca no las he visto, Mario. No sé. Bueno. Ahí ve lo que pasó en la caseta de León Guzmán. Por eso, vuelvo al punto. Sector, el sector, sectores muy específicos y afectados sí se han manifestado. Pero una sociedad civil aquí en la comarca... ¿Ha habido manifestaciones en Torreón? Lo que sucede es que está atomizado el tema, ¿no? Está atomizado y a mí me parece que aquí en la comarca lagunera en particular va a llevar un buen rato organizarse para llevar a cabo manifestaciones con mayor unidad y que los diferentes grupos de la sociedad civil realmente puedan hacer una agenda ciudadana para hacer cierto tipo de peticiones. Ah, bueno, perdóname, hago excepciones. Participación ciudadana y algunos grupos sí se han manifestado. Pero no solamente participación ciudadana. Pero yo lo que veía es una sociedad... Ha habido una reacción espontánea. Yo de manera así normal agarro la prensa y quiero encontrar algo sobre la marcha de los estudiantes del jueves. Por ejemplo, estuvo desairada. Entonces, uno sabe que no... ¿De la prensa? ¿Estás hablando de la prensa? Sí, de la prensa o de las redes sociales, alguna página en particular. Pero te das cuenta de que no hay una presencia masiva de los estudiantes porque... No hay prensa, no leen. O no hay prensa o no hay presencia masiva de estudiantes. No, yo creo que fue... Bueno... Yo todo caso los estudiantes son a través de las redes sociales, pues... Pero hubo ese movimiento que yo esperaba, un movimiento masivo... Van a ser muy afectados. Van a ser muy afectados. Digo, yo estoy en una universidad pública donde un alumno a veces no tiene ni para pagar 320 pesos semestrales, que es lo que cuesta la inscripción administrativa. O sea, no tiene 320. Egresan de noveno semestre debiendo el total de las cuotas administrativas. Roberto, el hecho de que vaya a haber... Está ahí está. El hecho... Permíteme, el hecho de que vaya a haber próximos aumentos, porque vienen otros aumentos. Vienen otros aumentos, sí. Creo que en febrero y luego también en mayo van a haber de la gasolina... ¿Crees que va a mantener vivo esto y va a haber más indignación? Sí, yo sí estoy convencido de que va a haber mayor presencia de protesta y yo creo que aprendimos con el arranque del año de que hay que cuidar, no vandalizar este tipo de protestas. Ojalá que las protestas sigan en un ánimo, sí de crítica, sí de reflexión y sí de una agenda ciudadana que exija ciertos derechos. Pero vuelvo a lo mismo, Roberto. Ante ese panorama tan grave que me estás planteando, ¿qué es lo que ha hecho la universidad? Oye, la universidad recibe miles de millones de pesos en recursos públicos. Aproximadamente dos mil millones de pesos al año, es el presupuesto. O sea, más presupuesto que la ciudad de Torreón. Así es. Digo, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Mira, yo no creo que haya un programa a nivel universitario formal para atender esta crisis que van a presentar los universitarios. Sí hay algunas buenas intenciones de algunos directores, pero fuera de eso, ¿verdad? No hay programas en este momento. Hay que decir una cosa, los chavos de la universidad sí son muy tolerados si no pueden pagar sus cuotas administrativas. Es decir, no se les da de baja tajantemente por no poder pagar. Sí, es sensibilidad de la universidad ante una problemática económica y social. Exactamente, ¿no? Sí, sí, me queda claro. Pero yo creo que un poco también lo que comenta Mario va en el sentido de, ¿por qué no vemos esa capacidad de indignación mucho mayor que debería de haber en un sector que, por su propia naturaleza, debía de estar muy concientizado? Bueno, hay dos motivos. Hay dos motivos. El problema es que la educación tradicional en México es domesticadora. No, 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 y aparte, bueno, tenemos una serie de programas asistenciales a nivel estatal, a nivel nacional que van a mediatizar mucho la respuesta del ciudadano, porque el ciudadano finalmente recibe algo del Estado y obviamente no va a protestar de bote pronto, ¿no? Y la segunda es que efectivamente el sistema educativo no es un sistema que haga gente con una conciencia crítica. Lo que pasa es que aprendimos mucho, ahora bien dicen que el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla, del 68, ¿no? Yo creo que son secuelas del 68, ¿no? De varios movimientos. Sí, movimientos que se dieron cuenta cómo era la cuestión estudiantil y la empezaron a reducir. Pero fíjate que cuando yo reviso esa variable, Víctor Hugo, yo digo, bueno, ¿y por qué entonces los universitarios no aprendieron del movimiento del 86? Que fue un movimiento masivo. ¿A quién fue? En México, a nivel nacional, ¿no? Básicamente en la UNAM, ¿no? Pero fue un movimiento que tuvo una resonancia muy fuerte y que se atrevió a cuestionar abiertamente al sistema en aquellos momentos. Es decir, ¿por qué no aprendimos de eso? ¿Por qué si aprendimos del 68 y del 71 y nos queda el trauma de esa época? ¿Y por qué no aprendimos de otro momento en el cual al menos había líderes que eran más críticos, más abiertos? Que bueno, también hay que decir una cosa, luego fueron incorporados al sistema la mayoría de ellos. Pero fíjate. El poder corrupto del sistema. Mira, hemos visto cómo se han dado diferentes movimientos nacionalistas y de rebeldía en otras partes. La famosa primavera árabe, lo que ocurrió en España con los indignados, lo que ha ocurrido también en algunas universidades estadounidenses. Pero me diera la impresión de que luego son reacciones que se diluyen rápidamente y se caen. Son producto de una efervescencia social que se rompe, ¿verdad?, por algún evento. Y aquí el riesgo que tenemos en este momento es el gasolinazo. El gasolinazo puede provocar una efervescencia política que luego incorpore una gran cantidad de demandas de carácter social, político, y que se puede politizar. Ahora bien, pero esta situación apenas comienza y todavía falta, yo creo, la cereza del pastel que es Donald Trump. ¿Cómo ves tú, una vez que asuman la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, el panorama social, económico y político para México se va a ver mucho más complicado todavía? Yo lo veo muy complicado, pero lo veo complicado por la incompetencia de nuestros políticos. El sistema político mexicano, no, no, no confío, por supuesto que no, 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 no confío. ¿Si eres prista, Roberto? Lo digo abiertamente, es la tercera vez que públicamente me exhibes como prista. Le encanta, le encanta, le encanta el ticket de gente. Sí, pero la Fundación Colosio no necesariamente tienes que ser prista para estar ahí, ¿no? Voy a llevar la práctica a terrenos más serios porque este hombre es muy de la frivolidad. Oye, salió, tenemos una elección ya en puerta, tenemos una elección en puerta, el día de, tengo entendido que ayer se estaba cocinando ya quién sería el candidato del PAM a la, para contender a la gubernatura. Yo creo que por el lado del PRI, no sé cuál sea el escenario, pero todo parece indicar que va a ser Miguel Ángel Riquelme. Además son dos, ¿no? Y la Flores está puzada. Y la Flores y Miguel Ángel Riquelme. Sí. Pero ahora con el anuncio de la detención o la extradición del mono Muñoz a Estados Unidos, la cosa hay que verla con perspectiva. A ver, pero esa es una variable que afecta esto. Digo, al menos en corto. Técnicamente se le llama una variable interviniente, ¿no? Una variable que puede o no intervenir. La extradición del mono. La presencia o lo que diga los reclares, ¿no? Pero puede o no intervenir dependiendo mucho de cómo también la estructura PRIista a nivel estatal esté manejando el asunto. No hay que olvidar que hay tres temas ahorita. Esto del mono sería el cuarto. Tres temas que le pueden desestabilizar el control que tiene ahorita Rubén Morera sobre el tema. Uno es la megadeuda, obviamente, que se va a descontrolar entrando de lleno a las campañas electorales. El segundo tiene que ver con una secretaria, una secretaría de infraestructura, ¿verdad? Exactamente, que tuvo que salir bajo cierto tipo de cuestionamientos. Porque se le descubrieron pagos multimillonarios a empresas fantasma. Exactamente. Que el gobernador Rubén Morera justificó. Dijo, no, pues ya se pagaron. Ya se pagaron, ¿no? Y luego hay otro donde está David Aguiñón hablando con un consejero del Instituto Nacional Electoral. Penoso. Muy penoso, que pone en evidencia que el árbitro no va a ser árbitro. Claro. Entonces, bueno, esos temas a mí me parece... Incluyendo el del exsecretario de Desarrollo Social, que fue... Ah, sí, sí. Bueno, el de Rigo. El de Rigo. Premiado, porque lo premiaron. Lo premiaron con la candidatura. Cuando estaba hablando de... Pero aquí también tenemos el tema de que Hilda Flores entra a avalar, de alguna manera, la elección de Miguel Riquelme y le va a dar un cierto tono institucional a este proceso. Mi duda. Pero no hay que olvidar que los santillenses... Sí. Sí. No quieren perder el control de la política. Nunca lo ha perdido. Bueno, pero... Desde Braulio Fernández. Pero aquí, 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 este... No, no es bien visto. No, y además, por si fuera... Que un lagunero, ¿verdad?, aspira a ser gobernador. No, haya llegado hasta tal punto, ¿no? Pero además, un lagunero que no crece, ni en Saltillo, ni en el norte de México. No, bueno, eso es relativo. Según dicen algunas malas lecciones. Ayer se publicó en el financiero una encuesta, tú la viste, la comentamos, Mario, en el que se da una serie de datos que me llaman la atención. Bueno, esta encuesta, ya sabemos... Sobre cómo... Ya sabemos cómo son las encuestas en este país, y ya sabemos que no gozan tampoco de una gran salud en este momento. Muy bonitas, muy bien maquilladas, pero nadie les cree. Pero bueno, es del financiero, y el financiero para mí sí es un periódico serio, yo así lo veo. Y bueno, sí es del financiero, ¿verdad?, porque luego ya me quedó hasta la duda si fuera del financiero, ¿eh? Al parecer es del financiero, sí, ¿verdad? Ojalá sea así. No, pero no creo... Ese porcentaje son absolutamente ridículos. Ah, bueno. Pero es obligación comentarlo. Absolutamente. Ahora, la encuesta se hizo entre el 16 y el 18. Ah, también eso es importante, ¿eh? De diciembre. De diciembre. Entre el 16 y 18 de diciembre. Los días 16 y 18 de diciembre se hicieron. Es por partido político. Esto es hacerle el caldo gordo, porque no tiene ninguna credibilidad, hombre. Pero ¿por qué no la tiene? Pues para empezar, ¿quién la hizo? El financiero. Sí, pero ¿qué encuesta, qué encuesta, qué encuesta ahora la levantó? Al parecer el financiero la levantó con sus recursos. El PRI pone al PRI con 45%, y al PAN lo pone con un 29%. Esas encuestas son como las de Jorge Torres. A ver, ¿qué...? Sí, o sea... Por candidatos. ¿Qué porcentaje quieres? A ver. ¿En 28 o 29? A ver. Y te cae con una lana. Oye, por candidatos pone al PRI con un 36%, y al PAN con un 35%. Si fueran por candidatos. Hacen un empate en el supuesto de que fuera Riquelme por un lado y Memo Anaya por el otro. Casi, casi les está dando un empate. Y algo curioso, sí, un empate técnico. Y algo muy curioso, pone con 12 puntos a Javier Guerrero. Con 12 puntos. Entonces, yo no sé. No sé. Bueno, yo también. Yo tengo mis dudas con las encuestas, porque te digo, no atraviesan por su mejor momento. Pero, pues, es de los pocos elementos que tenemos como para poder tratar de hacer... No, 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 no te creas. Es la percepción social. No necesitamos ir a ese tipo de encuestas que están o bien manipuladas o bien totalmente compradas. Porque muchas veces se compran las encuestas, pero no se dice quién las compró. Lo que yo siempre he dicho es que en este tipo de encuestas siempre hay un área muy problemática, que son aquellas gentes... Son las oscuras. Que estamos hartos de esta situación, gente que estamos desilusionada, inconforme, y que tampoco estamos dispuestos a decir, ¿verdad?, nuestro hartazgo, nuestra inconformidad, y respondemos de acuerdo a la circunstancia del momento. Oye, o sea, que es uno de los argumentos que se hizo en Durango, ¿eh? O sea, que... Ustedes estuvieron ahí... Que se habló mucho de una especie de voto oculto, de voto disfrazado, de que la gente decía... Sí, sí, voy a votar por tal partido y votaba por otro. Algunos teóricos lo ubican ya como el término como hartazgo social. Gente que oculta su intención de voto, pero va y vota en contra de... ¿Crees que eso se está gestando en Coahuila? Está gestado en Coahuila, nada más que el problema es que nadie le quiere entrar a revisarlo, analizarlo. Los grandes encuestadores están muy contentos con este tipo de respuestas donde... Mira, desde hace mes y medio hay un empate técnico, entre el PRI y el PAN, ¿sí? O sea, hay un empate técnico porque, pues, las encuestas dicen que puede ganar uno, puede ganar el otro, por uno o dos puntos, ¿verdad?, de diferencia. No, pero ¿cuáles encuestas? Por eso, por eso, Mario, por eso, pero son finalmente las encuestas que están ahí presentes y que poca credibilidad tienen. Vayamos a lo siguiente, un tema en el que tú seguramente conoces bastante. Por ejemplo, el voto duro. El voto duro que se dice que el PRI es el que controla, el voto duro que, a final de cuentas, el voto duro de los partidos prácticamente es inexistente. El voto duro es el voto de los empleados del gobierno. Y si el gobierno es panista, pues el voto duro es de panista. Y si el gobierno es priista, pues el voto duro es priista. Pero se cree a pie juntillas que el voto duro va a ser definitorio en estas elecciones. ¿Tú qué piensas? Bueno, no hay ninguna duda de que el PRI en particular sí tiene una estructura que le permite definir que hay una cantidad de votos que pueden controlar, que pueden persuadir, que pueden llevar. Pero existe el voto duro. Ahí está. Y no solo es de gobierno, Mario. También es de muchas colonias que han sido muy controladas, muy atendidas y de gentiles. Hay que revisar la otra variable. El dinero, perdón, el gobierno dejó de tener dinero para seguir satisfaciendo las necesidades de este voto duro. Que es el aceite, que es el aceite que... Cuando se aceita la maquinaria, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tenemos pues una desventaja. Hay quien dice que son 450 mil, hay quien dice que son 530 mil votos en el Estado, ¿verdad? El reparto de tortillas. Alguien me decía que diariamente el gobierno del Estado reparte, no me hagas mucho caso, pero entre 600 y 700 mil kilos de tortillas al día... Pues no estoy... Yo no sé si se las toman, ¿verdad? Pero de que tiene programas clientelares de ese tipo que los tiene. Ahora, los anuncios hechos por el gobernador de Coahuila de reducir, modificar, paliar, una cantidad enorme de impuestos y de pagos, ¿puede ayudar? Sí, ayuda en la percepción psicológica. No quiere decir que me vaya a repercutir directamente en mi bolsillo, pero mucha gente empieza a generar la idea de que tenemos un gobernador que ante la problemática se sensibiliza con la ciudadanía y busca... Fíjate, yo le preguntaba ayer a una empleada de una tienda que fui a hacer unas compras y le decía, oiga, pero estos beneficios del gobernador, pues a usted le ayudan. Y me dice, mire, tengo dos hijos, todos los días van a la escuela, cada uno se gasta 50 pesos. ¡Ah, caramba! En ir y venir. Son todos 100 pesos, dicen. ¡Diarios! Y ahora estoy ante la disyuntiva de qué hago, porque antes venían y comían, ahora ya no pueden ni siquiera venir a comer, entonces tienen que quedar, pero tienen que gastar en comida. Exactamente. Dice, ¿a qué voy? Me decía la señora. A lo que voy es de que yo le agradezco al gobernador toda esta baja de impuestos, pero no las estoy viendo aquí ahorita. Yo ya tengo el problema mañana. Sí, sí, claro. Yo tengo el problema mañana. Bueno, sí. Entonces, pero yo creo que esos beneficios sí se dejan. A mí son inmediatos. Por ejemplo, la reducción de las actas de nacimiento. Ese es un trámite que tienes que hacer forzosamente para inscripciones, por ejemplo. Por ejemplo. Y ya se bajaron. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, déjame contarte mi caso. Yo te lo he comentado, Mario. Es electoral, claro. Que yo lo vi, que yo lo vi. Claro, claro. Yo tenía un adeudo, y bueno, lo confieso acá, como de unos 15 mil, 16 mil pesos por una cuestión de plaqueos y de carro. Entró esto y todo. Ah, claro. Te está pagando 5 mil pesos. Sí, sí te lo creo. Oye, para mí sí fue una gran, gran ayuda. Bueno, pero... Digo, para mí que gano poco. Para ti que ganas muchísimo, Mario, y que tienes cuentas en las cañuelas y todo, es un pelo de gato. Pero para mí, para mí fue un año de ingreso. Oye, no, no, pero sí, es que eso es lo importante. Es decir, no beneficia a las grandes audiencias, pero cuando beneficia, y por ejemplo, tú que lo estás comentando ahorita, seguramente algunas gentes que están viendo el programa van a decir, ah, es que entonces sí trae un beneficio, ¿no? Digo, yo me quise dar una vuelta a algo muy sencillo. La cosa del erario público. La licencia es de manejo. ¿Cuánto es beneficio? De la noche a la mañana se incrementó el número de personas que fueron a tramitar su licencia de manejo porque ya va a dar $240 pesos, ¿no? O lo que está haciendo Durango, y lo que está haciendo Durango, se me hizo muy loable también. Claro, también. Durango te está regresando. Pero bueno... Yo tengo placas de Durango. Por obvias razones tuve que plaquear en Durango. Sí, sí, sí. Y yo, nada más hay que aclarar una cosa, Víctor Hugo, ¿no? Al PRI, al actual gobierno, al grupo en el poder, esto que está haciendo no le va a alcanzar para equilibrar, ¿sí?, todas las percepciones negativas. O sea, la inconformidad social no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. No estoy diciendo que no vaya a ganar Miguel Riquelme. Lo que estoy diciendo es que si gana, va a llegar... Bueno, para empezar, ¿qué dice Miguel Riquelme? Tú ya le das como un hecho de que va a ser el... Pues no acabas de decir que soy PRIista. Bueno, sí, pero el propio Rubén Moreira dijo que todavía el PRI no tiene candidato. O sea, formalmente hay dos precandidatos nada más. Un Riquelme y Isla Flores. He dicho, o sea, de paso, para cuestiones de género, Isla Flores... Mario... Tiene una muy buena oportunidad. Hay simbolismos muy claros. Chema Frausto como coordinador de la precampaña. Sí. Armando Luna como defensor jurídico, ¿verdad? Armando Luna. Armando Luna, entonces, digo... La iglesia en manos de Lutero. Digo, el voto finalmente es el que va a decidir quién va a ganar. Pero a nivel de percepción de lo que piensa el poder, pues sí, claro que sería Miguel Riquelme, ¿no? Muy bien. A ver, llamadas, dice Lorena Ruiz de la Colonia Centro. Es injusto que hasta ahorita reaccionemos cuando Peña Nieto comenzó con sus reformas. Nadie a sola voz. Esto del gasolinazo es causa directa de esas famosas reformas. Y ahora sí, ya queremos ahorcar... No, pero ahora bien, Víctor, ¿de qué se dieron, pues, las reformas energéticas, ¿de qué sirvió todo ese gasto político, social? Para llevarnos a esa situación. Cuando dice el propio presidente que ya se acabó el pedagolio. Oye, Mario, para llevarnos a esto. Mira, yo creo que la gran mayoría de nosotros y de la ciudadanía y de la... Poco entiende a veces las reformas, porque son luego cuestiones complejas que solo se ven en un mediano y a largo plazo. En un largo plazo. Lo que sí la gente entiende y capta es cuando ocurren cosas como estas de que te dicen se acabó. O ya no hay dinero y ahí va el aumento de la gasolina. Esas cosas sí lastiman más. Y eso es lo que más se le queda a la gente. Y es por eso que protesta la gente, ¿no? Pero hasta ahorita va argumentando Peña Nieto que México dejó de ser un país petrolero y de que ya Cantarell ya se agotó. ¿Te acuerdas de la frase de López Portillo? Sí, vamos a... Hay que prepararnos para administrar la riqueza y la abundancia. Pero ¿dónde quedó la abundancia? ¿Quién se la llevó? Pues ahí lo que hay que buscar. ¿Quién se la llevó? Hay que buscar los gobos y oro, ¿no? Sí. ¿Dónde están? Me gusta mucho su programa. Esperemos que siga mucho tiempo y también jalen más a la gente de la Coparmex y se hace cosas muy interesantes. Ya se fijaron que es un auténtico robo las tarifas que se están marcando, principalmente la de los taxis. ¿Se modificaron las tarifas de los taxis? Los incrementaron porque ellos quisieron, ¿no? Sí, sí. ¿Un peso el banderazo se incrementó? Se lo están incrementando. ¿Oficialmente? ¿Ya autorizado? No, 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 no. Digo, ya hay una autorización legal. 20. Pero previo ya no. 1, 20 el banderazo y 70 centavos cada tantos kilómetros, vaya. Sí. De conclusión, irse en bicicleta, Víctor. Yo ya... No es cotorreo. No, no, yo ya lo estoy haciendo. Yo ya te he ido a ver varias veces con mi bicicleta. No vas a poder negar que no. Aunque ya me caí dos veces también. No, bueno, muy bien. Señor Hernández, dice, ahorita le están tomando la foto ahí en el ranchito a los del PRI. No entiendo. No sé. ¿Al ranchito? ¿Cuál ranchito? Bueno, es que puede haber un evento como en el que agarraron a Rigo, ¿verdad? Seguramente alguien está tomando una foto porque cree que son procesos de campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Mi querido Roberto, Víctor Hugo, como siempre, muchísimas gracias por haber venido. Muy interesante tus comentarios. Discúlpalo, por favor, por sus señalamientos tan impropios y carentes de sustento. Te voy a... Pero, este... Te voy a traer el padrón del PRI local para que veas. Sí, 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 sí. Muy bien. Oye, ¿cómo van tus perros? Muy bien, muy bien. También van a vivir el efecto de la crisis. Sí, ya subió 25 pesos la bolsa de croquetas. ¿Qué? Todavía tienen los perros. No, sí, los perros esos. Fíjate el concepto tan... No, es que tenía como 50 perros. Debo decirles... No hables. No hables. No hables. No hables. Roberto es también un gran protector de animales y sobre todo de perritos callejeros en una labor que no quiere que se sepa porque dicen que... No, 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 no. No, no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya no. Este es ocultamiento de información. Vamos a una pausa. Ay, no, no, no. Este espacio 4 acaba de salir, como dice nuestro buen amigo Gerardo Hernández, calientito del horno. Gerardo, doctor Mario, muy buenos días. Dice su portada, el presidente sigue sin entender que no entiende. Insurgencia. Y es una fotografía muy, muy elocuente. No sé si la podamos ver. Muy este... Porque es una de las tantas, tantas imágenes que han estado reproduciéndose en las últimas semanas. Qué manera de empezar enero, ¿eh? Muy intenso, ¿eh? Muy intenso con estas manifestaciones que yo creo que no estaban consideradas o contempladas como tal por el gobierno, ¿no? Yo no creo que el gobierno haya pensado, hijos, vamos, voy a tener esta reacción. Es muy insensible el gobierno, o sea, no mide las acciones que emprende. Y esta reacción de México es muy importante. Hay un antecedente histórico. En 1974, el gobierno de Etiopía aumenta la gasolina. Era el gobierno de un dictador, Haile Selice. Y la gente se revela, sale a las calles, como ocurrió en México, genera disturbios. Era una dictadura aquella. Y ante la presión social, el gobierno rectifica, anula. El aumento de las gasolinas. Pero finalmente la mecha estaba prendida y hace explosión. Y la sociedad derroca al dictador. Entonces hay ejemplos históricos que en México no se toman en cuenta porque tenemos un gabinete y un presidente sumamente ignorantes. Así es. El hecho de que el presidente recurra a frases populares, coloquiales, no es otra cosa que una ignorancia supina. Los grandes líderes no recurren a anécdotas populares, no porque las ignoren, no porque las desconozcan, no porque no existan, sino porque su nivel intelectual les lleva a otros planos. Escuchemos el discurso de Barack Obama de despedida. Y muchos de ellos son estadistas que tienen una gran cultura, tienen una gran capacidad intelectual. Y en México no ocurre esto con el presidente Peña Nieto. Oye, y la comparación entre Donald Trump y Barack Obama es del cielo a la tierra. Sí, por supuesto. Un patán, este tipo de veras. Sí, por supuesto. Ahora, el presidente hasta interpreta mal las expresiones coloquiales. La gallina de los huevos de oro no se acabó, la mataron. Y la mató la ambición. O sea, esa anécdota es de quien tiene una gallina que pone huevos de oro justamente. Y lo quiere más y más. Y que supone que abriendo a la gallina, matándola, va a aparecer una mina de oro. ¿Verdad? No, ponía un huevo de vez en cuando. Bueno, pero la figura, esta metáfora y este cuento que narras es muy apegado a la realidad de Pemex. Sí, por supuesto. Pemex se lo acabaron de una manera infame. Y no solo Peña Nieto. Sería injusto decir que Peña Nieto es el responsable. Pero yo creo que el resultado de gobiernos que hemos tenido por lo menos seis, siete los últimos, desde que Pemex se nacionalizó. No, desde López Portillo. Desde López Portillo. Desde López Portillo. Que se utilizó como una caja de saqueo y misericordia. Sindicatos, empresarios o pseudoempresarios, incluyendo empresarios laguneros, ¿eh? Empresarios de todo tipo. Gente que medró con los recursos del sindicato, le robó, lo saqueó, hasta funcionarios, exfuncionarios y presidentes. Sí, aquí tenemos una gran impunidad y una gran corrupción. Es el programa de México. Recordemos que en la campaña presidencial de 1999, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor, exgobernador de Coahuila, aplicó al sindicato para la campaña de la bastida mil millones de pesos. Fíjate, fíjate. Cantidad que nunca se recuperó. Montemayor ya está exonerado, libre de culpa. Pero lo inhabilitaron un buen rato, ¿no? Que equivale a nada. Sí. Porque... Si no hubo un castigo real. ¿Qué implica un castigo para que no se ejerce un cargo público? Si ya pudiste haber acumulado una gran riqueza. Cierto. No implica nada. En México la reacción social está plenamente justificada. El propio gobierno trató de desacreditar esta movilización generando saqueos. Ciertamente existe... ¿Es una gran provocación? Sí, es una gran provocación del gobierno por varios motivos. Uno, desalentar a la sociedad para que salga a las calles y se manifieste proteste de una manera civilizada como lo ha hecho. En Monterrey se especuló con la idea de que hubo provocadores, hubo saqueadores organizados. Sí, porque incluso la propia sociedad que asistió a la gran plaza, a la macroplaza de Monterrey, identificó a los provocadores, a los infiltrados. ¿Cuál es el papel de los provocadores? Es generar caos, generar violencia, desacreditar un movimiento. En este caso se trata... Incluso la multitud incluso los denunció lanzando el grito este... ¿Ellos son? No son el pueblo. Así es, ellos no somos nosotros, saqueadores. Entonces se trata de desacreditar una movilización social genuina, auténtica, con violencia. Para que el común de los mexicanos diga, bueno, hay violencia, esta gente se está aprovechando de una coyuntura económica. Se hablaba aquí del bolsillo de los mexicanos, de los descuentos en impuestos. El presidente Ronald Reagan de Estados Unidos, en sus memorias, una vida americana, dice que la gente vota por su bolsillo. Es decir, si el bolsillo está mal, la gente vota contra el gobierno automáticamente. En el gobierno de Ronald Reagan se generaron 20 millones de empleos nuevos. Entonces el Partido Republicano no únicamente logra la reelección para un segundo periodo de Reagan, sino también eligen a George Bush, padre, en la siguiente, al papá, en la siguiente elección. Y en México, efectivamente, en México el bolsillo de los mexicanos está seco, está agotado, está vacío. Y en gran parte se debe a que el gobierno, los gobiernos, han metido sistemáticamente la mano al bolsillo de los mexicanos para robarlo impunemente. Oye, Gerardo, por cierto, ahorita se me viene a la mente el caso de, bueno, este caso de Armando Fuentes Aguirre, que fue intimidado, amenazado, y ahora el caso del sacerdote que fue asesinado. ¿Qué sabes de esos dos casos? El clima político en Coahuila ha emponzoñado el ambiente general de la entidad. Hay encono, hay irritación, hay violencia. Yo platicé con Armando Fuentes Aguirre de Catón el miércoles pasado. Ya bajó la presión, la intimidación, las amenazas, pero todavía existen. Esto es muy peligroso si se suma al asesinato del sacerdote Joaquín Hernández y Fuentes, porque... ¿Joaquín Hernández? Hernández, sí, Joaquín Hernández y Fuentes, a propósito, uno menos. Uno menos. Pero refleja la gran situación de tensión política en Coahuila, muy difícil. Aquí decía Roberto que Hilda Flores va a legitimar la candidatura de Riquelme. Yo dudo que la senadora Hilda Flores se preste a un juego que ataque su dignidad. Yo creo que Hilda Flores es la carta que tiene el PRI nacional de reserva por si falla algo. Ah, qué interesante. Hay una nota que publica hoy en su página virtual Reforma, donde dice que un elemento de alto rango de los Zetas denuncia que Humberto Moreira negoció con ellos varias plazas en la entidad. Hilda Flores, con la presencia de Juan Manuel Muñoz Luebano. Que es una más de esas versiones, no es la primera, una más de las ya varias versiones que siguen cundiendo en el sentido de que hubo una amasiata, hubo una marra. A ver si Humberto Moreira denuncia ahora demanda por 10 millones de pesos. A la PGR, no, a la PGR. A la fuente que lo acusa de haber negociado con el mono Muñoz. Oye, pero aquí hay una gran diferencia. Y los Zetas. Aquí hay una gran diferencia. Las anteriores declaraciones fueron hechas en un contexto prácticamente ajeno a nosotros. Texas, Estados Unidos, España. Ahora se dan ante la PGR. ¿Qué cambia eso? No, pero además esa persona que no se identifica, que el periódico Reforma no identifica, sí señala que está recluido desde hace tiempo, no sé si en Almoloya o en un penal de alta seguridad. ¿Pero qué representa que sea la PGR? Representa que el presidente Peña Nieto está en una situación angustiosa, quiere quitarse el astre. Y un astre que carga Peña Nieto se llama Humberto Moreira Valdés. La foto que estamos viendo es justamente de... Como en un Muñoz lo va a hablar. Así es, del mono Muñoz. Entonces implica que el cerco se sigue cerrando en torno del exgobernador Humberto Moreira. Hay dos malas noticias. Una mala noticia para los socios políticos, empresarios mediáticos de Humberto Moreira. Una mala noticia es que va a ser estaditado Muñoz Loébano y la segunda que va a ser juzgado durante el gobierno de Donald Trump. Y en Texas. Texas es uno de los estados que aplica más severamente la ley contra delincuentes de cualquier género. Y en este caso ya la presencia de Muñoz Loébano próximamente en Estados Unidos va a agregarle mayor presión al presidente Peña Nieto. Claro. Mayor presión a Coahuila porque si vemos los tiempos se acercan mucho las elecciones. Y sabes que es un elemento muy negativo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y en general de las negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Peña Nieto. Porque no dudamos, espérame, es que no dudamos de que ahí pueda vincularse la propia administración federal en el financiamiento ilegal de los CETLAS. O sea, porque la campaña de Peña Nieto costó cuatro mil quinientos millones de pesos cuando el tope legal era de trescientos ochenta millones de pesos. Sí. Se formó una comisión legislativa que llegó a esa conclusión. La campaña de Nieto costó casi cinco mil millones de pesos. Sí, qué barbaridad. La campaña de Nieto se compró con dinero las elecciones, los votos, el caso Mónex, las tarjetas Oriana, etcétera, para comprar votos. Aquí la situación en Coahuila del voto duro del PRI lo constituye el voto que se adquiere en las colonias a cambio de despensas, de tinacos, de láminas, etcétera, de la burocracia también. Sin embargo, no estamos en 2005 cuando se elige a Humberto Moreira. Estaba un equipo muy compacto, muy cohesionado con Rubén Moreira, con otros operadores políticos de Humberto. Hoy, en el 2017, se llega con un PRI dividido. Exactamente. Mira, es justamente que en estas elecciones el PRI no solamente va a enfrentar a una oposición mucho más fortalecida y organizada, que puede ser en el caso del PAN y otros partidos, sino también a la gran cantidad de PRIistas que fueron relegados o perseguidos por esta administración. Efectivamente, este porcentaje de intención de voto, de 12% para Javier Guerrero, refleja también, de alguna forma, un hartazgo social. La gente que no está de acuerdo con el PRI, que es mucha. La gente que no está de acuerdo con el PAN, que también es mucha. Tiene ya una opción importante en Javier Guerrero. Pero tiene otra lectura también, Gerardo. Como candidato independiente. Sí, como candidato independiente. Pero también tiene otra lectura. La lectura del divisionismo. O sea, de alguna manera, el pastel se está fraccionando más. Sí, claro. Y ante el divisionismo y ante el fraccionamiento de votos y de intereses, pues yo diría que sale mejor fortalecido el partido que tiene más cuadros y más organizados, que sería el PRI. No, porque eso quizá ocurrió en el pasado. En la actualidad, la sociedad ya discrimina. Luego se piensa que el elector común y corriente es ignorante, es tonto. Si vemos la elección de Veracruz, la de Tamaulipas, la de Chihuahua, hicieron lo mismo. Muchos candidatos. Sin embargo, la sociedad, los electores, ya distinguen quiénes son de relleno, quiénes no tienen ninguna posibilidad. Era muy interesante. Hasta antes de este escándalo, mucha gente podría haber caído en el engaño del partido joven. Sí, como seguramente cayeron durante la elección de Riquelme. Que habría que recordar que el PRI perdió la elección ante el PAN. Sí, así es. Porque el PAN obtuvo más votos que el PRI en la elección municipal en Torreón. De tu a tu sí. Sí. Pero ahora bien, en abundamiento a lo que tú comentas, el partido joven ya se ha identificado como el partido marioneta de Humberto Moreira. Sí. Humberto crea el partido joven. Se crea en su sexenio. El partido joven, para que tengamos una idea de su importancia estatal, captó en la elección de 2013, 2.300 votos en todo el estado. En algunos municipios, cero votos. El partido joven es un membrete al cual se le ha dado demasiada importancia, no la tiene. Y es un juego de Humberto Moreira para tratar de tener fuero que lo proteja de alguna futura investigación. Y además tener presencia en los medios, para que, ordenándole al director o al presidente del partido joven que manifieste tal declaración, pues se hace una polvarela que beneficia finalmente a Humberto. Sí, está la megalomanía de Humberto Moreira, que el partido joven propuso que su escudo fuera en la cara de Humberto Moreira. Oye, pero este tema del mono Muñoz y su extradición suposible o ya factible... Sí, ya es inminente. Ya se autorizó. Sí, ya es inminente la extradición. Bueno, extradición a los Estados Unidos, ¿podría frenar totalmente este espíritu ambicionista, este espíritu de participación del profesor? Sí, sí, lo tiene que detener, si no es que la propia Procuraduría de la República del país, tan pasiva en este caso como en múltiples ocasiones... Oye, esa es una lectura, ¿eh? ¿Qué? Esa es una lectura, o sea, la nota que aparece el día de hoy en el periódico Reforma puede ser una lectura, un mensaje muy claro de decir, párale a tu carro. O sea, ¿por qué la PGR no ha actuado en ese caso? Porque la propia nota dice que son declaraciones ministeriales rendidas por este fulano que no se identifica, pero sin embargo, de esas declaraciones que sepamos como sociedad no hubo ninguna consecuencia. Pero fíjate, otra de las conclusiones que sacas y que te vuelve a molestar y te vuelve a encabritar, de nueva cuenta, utilizándose la justicia y la investigación con fines electoreros. Sí, aquí lo que ocurre en México es que hemos hablado de reforma fiscal, energética, educativa, de telecomunicaciones laboral, y la gran reforma que hace falta en México es la reforma al poder. Tiene que cambiarse la constitución para que el presidente sea imputable durante su ejercicio constitucional, como ocurre en Guatemala, nos puso el ejemplo. Un presidente corrupto fue destituido del cargo. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, por delitos menos graves que en México, perdió la presidencia. En México debe cambiarse la constitución para que el presidente no sea impune, porque la constitución actualmente protege al presidente de cualquier delito. Pero no solamente el presidente. Tú revisas las constituciones estatales en muchos estados y resulta que el gobernador también es inimputable. Sí, todavía hace algunos años, ya ahorita, no sé si continúa esta situación, pero todavía hace algunos años, en Durango, por ejemplo, el gobernador era inimputable. O sea, podía hacer cualquier desfachatez y no tenía consecuencia alguna. Y la asistieron. Y déjame hacerte un comentario que también creo que es un asunto que agrava más la situación. No solo ese del aspecto interno que de alguna manera se puede controlar o el gobierno lo puede controlar con todos estos actos de corrupción y de manipulación que se hacen de las instituciones, que las debilitan, pero pues, como el caso de la PGR o como el caso del Senado o de la Cámara de Diputados, que se van condicionando para crear un blindaje de la figura presidencial. Ahora el problema son las instituciones internacionales, que también ya están volteando a ver más a México y más con los temas de los jóvenes desaparecidos, la participación del ejército, las matanzas. Eso también puede generar un problema muy fuerte a Peña Nieto. Ahora que lo mencionas, y desgraciadamente, y como era de esperarse, la gran prensa se ha hecho un vacío informativo total respecto al asunto de OHL y el presidente Peña Nieto. Resulta que hay una denuncia penal contra Peña Nieto presentada por un abogado de una empresa que presentó ante la PGR. Y seguramente... Va a ser capetazo, ahí lo van a guardar. Le van a dar palo. ¿Quién nombra al procurador, el presidente? Claro, pero este abogado, que es un ejemplo de abogado litigioso, ha mencionado que él va a recurrir a todas las instancias internacionales habidas y por haber para continuar con este asunto. Y dicho sea de paso, y lo recomiendo que a partir del próximo lunes a las 8 de la mañana va a empezar el programa... Exactamente. El programa de Aristegui por Internet. Aquí lo importante es que al presidente Peña Nieto se le ha dicho todo y de todo. Es el presidente más vituperado de la historia de México. Se puede gritar en la calle consignas, se puede decir cualquier cosa de los políticos en general, pero si ese malestar no se lleva a las urnas, nada va a cambiar. Lo importante es que ese enojo ciudadano, ese abuso del poder en corrupción, en impunidad, se traduzca en votos. ¿En acciones? Se puede vociferar, condenar al presidente, decirle cualquier cosa, como ya se le ha dicho. Lo importante es que esa inconformidad, ese malestar, se traduzca en votos. Dice Eduardo del Río, el peor cáncer, más que el PRI, que estoy de acuerdo, ha sido la mentalidad de los mexicanos, sin generalizar. Pero yo quiero hacer alusión a la apatía, sin capacidad de lógica, de analizar, de pensar. Yo veo una inconsciencia cívica de siempre, cobardía emocionalmente seducida por las miserables dádivas. Estos seducidos andarán con la cola entre las patas. ¿Quién dice eso? Eduardo del Río hace ese comentario. Yo creo que era un México de antes, ¿no? No, no, no. Eduardo del Río. Sí, ya hay un cambio importante. Ya la sociedad piensa que el voto del hambre determina una elección. Ya no. Importa más la dignidad individual de cualquier persona que una dádiva gubernamental, que aparte se hace con dinero del gobierno. Decía Margaret Thatcher, no hay dinero público. El dinero es tuyo, contribuyente. Claro. A ver, ¿qué más? En relación a lo que estará hablando de que ya se acabó el petróleo, estoy viendo en la revista Expansión del 10 de julio del 2015, dice que Emilio Rosolla decía que son 200 mil barriles de gas diarios. Y resulta que ahora no hay petróleo. Yo me pregunto cómo es posible si ya están los yacimientos al descubierto y además se van a explorar en aguas más profundas. Ahí sí hay petróleo, las reservas destinadas al petróleo. Lo que ocurre es que la reforma deja en manos extranjeras la explotación del petróleo. Entonces se acabó la gallina para Pemex, porque realmente el petróleo nunca fue de los mexicanos. No. Fue de la burocracia. Y del sindicato. Fue del gobierno de turno y fue del sindicato petrolero. De los líderes sindicatos que se sirven con la cuchara grande. En relación, definitivamente lo único que nos salvaría a los mexicanos sería modificar la constitución. Los presidentes deben ser iguales a nosotros. Deben tener menos privilegios. Cada persona de cualquier cargo debe de ser igual. Los servidores públicos deben de ser igual. Fíjate que hay mucha razón en eso. No es posible que tengan seguros privados cuando hay un seguro social. No es posible que tengan... Los sueldos que tienen los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte. De más de medio millón de pesos. Sí, dice. No son extraterrestres y no deben tener privilegios. Debemos quitárselos. Son nuestros empleados. El respeto se gana. El dinero y el amor no se pueden ocultar. Y estos funcionarios, a legua se nota, que todos son unos rateros. ¿Quién dice eso? Señora Robles. Bueno, una nota. ¿Me permite hacer este comentario que me piden? Recordarles que en el restaurante La Majada... A ver, pásate aquí, Federico, para que te vean. Los cumpleañeros no pagan su platillo de mesa. Ah, mira qué interesante. Si es mi cumpleaños, ¿no pagó? Hoy es tu cumpleaños. Va a decir Mario que hoy es tu cumpleaños. Sí, sí, ya lo conozco. Comenzar es a partir de las siete de la noche, platillo a escoger. Coincidentemente. Ah, si presentan su credencial del INE, del IFE, del IFE o de adulto. ¿Del INE o del IFE? Bueno, la credencial del elector. La credencial del elector. Ah, mira qué bien. Está bien. A partir de las siete. En la compra de una parrillada, cervezas 2x1 nacionales a partir de las siete. Buenas ofertas, ¿no? Qué bien, ¿no? Por La Majada. Los cortes a 275, el cabrito a 300 y el desayuno bufet a 175. Oye, ¿y si se han bajado los precios o qué estrategia van a seguir ahí en La Majada, Federico? Pues esta, ¿qué estás viendo? Promociones. 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 Vale la pena ir, que ya pagues, mi querido Mario. Dicen que tienes ahí una cuentota. En fin. Conclusiones. Entramos a las conclusiones, mi querido Gerardo. ¿Cómo esperas este año? ¿Sí crees que alcance, digo, que toda esta indignación sí se va a reflejar en la selección? Sí, yo preveo para Coahuila alternancia. ¿Sí la ves? La primera en 88 años. ¿Sí la ves? Claro que sí. Depende del candidato que vaya a salir del PAC, ¿no? Depende. Y de que no haya divisionismos, de que no haya fracciones. Mira, ya Coahuila está rodeado de estados que tienen alternancia. Totalmente. Coahuila es uno de los cuatro estados de la república que desde el 29 no tiene alternancia. Estado de México, Hidalgo, Colima y Coahuila. ¿Sí? Entonces, hace seis años, una encuesta decía que la diferencia de intención de voto entre Rubén Moreira y Guillermo Anaya era de 70-20. Es decir, un margen de 50% entre uno y otro. Las encuestas actuales ya dan un empate técnico. ¿Verdad? Que esto es... Bueno, y eso habría que ver... Sí, 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 entendemos que... Con su pizca de sal. La expectación social es abrumadora en contra del PRI. Sí, al margen de quién sea el candidato del PRI. ¿Con qué argumentos puede el PRI apelar al voto mayoritario en la actual condición de México? Gasolinazo, corrupción, impunidad. Y delincuencia. En la circunstancia de Coahuila, deuda pública impune, empresas fantasmas, inseguridad, etcétera. A ver, a ver, pero... Deja que el mundo empiece a hablar. Deja que el mundo empiece a hablar. Sí, entiendo lo que estás comentando, Gerardo y Mario, también. Pero ¿no queda esto en ciertas capas sociales nada más? No, es que le pega a todo mundo. O sea, la deuda pública a quien más le pega es al pobre. quien tiene una residencia en cualquier sector privilegiado le pega, pero no le pega tanto pero Gerardo, el pobre no lo... sí, le pega, estoy de acuerdo pero el pobre, me diera la impresión, no alcanza a diferenciar por qué le pega no alcanza a diferenciar que en el momento en que llegas y le das un tinaco y le das una bolsa de comida es que ya no hay para tinacos es que esa misma gente ya se dio cuenta de la trampa esa es una trampa es una dadiva entonces, quizá no veamos aquí el 5 el 6 o el 7 de junio y estaremos platicando entonces si me equivoqué o no en la proyección de alternancia es probable que la senadora Hilda Flores en las próximas horas o días determine si continúa o no en este proceso insisto, Hilda Flores es la carta final del PAN del PRI ante una eventualidad lo cierto también es que aceptando ser candidata le hace el caldo gordo a Rubén Morera sí, pero yo dudo que lo haga dudo que lo haga tiene que deslindarse así es tiene que deslindarse si no ve tú qué sugeres él ya lo ha dicho no, totalmente de acuerdo lo he dicho varias veces yo simpatizo mucho con Hilda la presión si no hay condiciones no entra y yo dudo no hay condiciones yo dudo que se preste para legitimar un proceso en el cual todos los periodistas están en desacuerdo sí, pero además un proceso totalmente desigual inequitativo bien en donde Riquel me lleva tres años de candidato bueno, ya nos vamos seguimos platicando la semana que entra yo creo que esto ya se llegó para quedarse no es el tema obligado y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y pues sí ni hablar seguiremos platicando porque esto ya se prendió como dicen ya llegó el aire a la gasolina verdad el fueguito a la gasolina gracias al trabajo de Bernardo Jiménez este artista lagunero por lo que hoy nos trajo sus dos pinturas muy buenas entre más pienso menos pienso y ayer y hoy al compás del Titanic muy bien gracias por haber engalanado el programa mi querido Mario gracias mi querido Gerardo mucho gusto gracias igual la alba su resumen semanal a continuación pásenla bien presentó